Bueno, estamos aquí para hablar de algo que a los inquietos nos viene muy bien y nos sienta muy, muy bien. Estamos con Natalia, que es la subdirectora del Museo de la Memoria Urbana aquí de nuestra querida ciudad capital. Y en el marco de este festejo por la Fundación de San Juan, este sábado, el sábado es verdad, tenemos la reunión del Club de la Semita. Exactamente, sí, el Club de la Semita. Viste, no me tiras patas, ya tenemos anécdotas, pero digo, qué lindo esto, de qué se trata. Y si hablás de Semita con nosotros, podemos hablar un montón de Semita, con chicharrón, sin chicharrón, con más sal, con menos sal, nos tenés que contar todo. Bueno, hace ya un tiempo que venimos convocando a que nos contactaran productores, cemiteros, vendedores que trabajen el producto. Y bueno, a partir de ese contacto hemos armado este primer Club de la Semita, que es este sábado 17 de junio, en el Museo de la Historia Urbana. Donde, bueno, invitamos a que conozcan las distintas variedades. Vamos a tener semitas veganas, semitas sintac, semitones, digamos. Semita vegana me mató. Y semitas sintac, bueno, está bueno para ir a probar, porque son opciones que uno no tiene en la cabeza. No, pero en general los que siguen la cultura vegana, de hecho hay un grupo de semitas veganas, que están como muy en contacto con la gente que consume. Bueno, un poco también que entre productores generar ese vínculo y ese cruce, esa reflexión entre los productores que se conozcan, que hay otros productos, que se están haciendo otras variedades. Bueno, empezar un poco a hablar de esto que es tan importante en el día a día de los sanjuaninos. Sí, te comentaba Natalia que antes que pudimos entrevistar a un amigo en Barcelona que es productor de semita, y te digo, ¿cómo se, cómo trasciende? ¿Vienen los turistas, comen semita? Y bueno, que hubo una idea concentrar de alguna manera a productores. En este momento son 30, pero hubo una inscripción de cuántos? Tenemos, sí, alrededor de más o menos de 80 que vamos a seguir en contacto, vamos a seguir en esta ocasión. Vienen 30 productores que van a estar en este encuentro, pero bueno, la idea es seguir fomentando, ver cómo nos sale este primer encuentro. No es un concurso, no es una competencia, sino que es una tarde para compartir, para pasar un buen momento, conocer cuáles son esos pequeños detalles que hacen que su producto sea diferente al del otro, porque bueno, tienen diferentes... Que se lo hacen en horno de barro, que se lo hacen en el horno tradicional, ¿no? El chicharrón picadito, el chicharrón más grande, sin chicharrones. Después hay muchas historias familiares, por ejemplo, hay una de las señoras que nos va a acompañar, que su abuela hacía semitas para vender, su mamá para poder criar a sus hijos siguió haciendo semitas. O sea, ella se encontró también en un momento y empezó a hacer semitas para la economía familiar. Y entonces, bueno, toda esa historia familiar que viene detrás, poder comentarla y contarla y compartirla con la comunidad. Te hago una consulta, porque hay otro tema que también me parece súper interesante que vamos a abordar. Pero, ¿cómo hacen hoy? Porque siendo un club, ¿la estructura es? ¿El club de la semita es una estructura tipo de feria o es propiamente estructura de club donde van a estar ellos participando entre ellos, compartiendo experiencias? Es una estructura de feria. Vamos a tener una instancia donde vamos a tener un encuentro entre los productores, que es muy al inicio, antes de abrir la feria. A partir de las 3 de la tarde se abre la feria, así que invitamos a que todos después de comer vayan al museo a comprar sus semitas para poder pasar la tarde. Invitamos a que la comunidad venga y se quede en la feria, puede traer su mate, su reposera, su manta y se quede en el jardín del museo pasando la tarde con la familia y amigos. En esa tarde vamos a poder compartir, por ejemplo, vamos a tener la intervención también del Ballet Sembrando Ilusiones de la Municipalidad de la Capital a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, quienes están interesados o que les interese un poco la comida regional, un poco la historia, vamos a tener como una charla compartida con el licenciado Daniel Gil y Alberto Sánchez Marata, que nos va a comentar brevemente y de manera muy amena un poco la historia de dónde viene esta semita. ¡Qué bueno! Y a las 18 horas vamos a tener una demostración de cómo elaborar una semita, vamos a aprender, nosotros en el museo tenemos un horno de barro, vamos a aprenderlo y las semitas que se hagan en esa demostración se van a cocinar en el horno. Qué rico, qué linda experiencia y también para el turismo, no solo para nosotros que estamos acostumbrados a ver las semitas todos los días o desayunar o merendar, sino también para el turismo en este marco creo que es muy interesante. Pero aparte, me hiciste una confesión de que sos muy de tomar té, que te gusta mucho el té. Me encanta. Y hay también ahora una cuestión que tiene que ver con el té y con las cerámicas, ¿no? Sí, tenemos mañana jueves a las 20 horas inauguramos una muestra que surge de un proyecto de la agrupación Tierra Nuestra que reúne también a más de 90 ceramistas. En esta ocasión hubo una taza, una historia para contar, que un poco es la propuesta a partir del objeto cerámico más primitivo, digamos, que sería este contenedor, este recipiente. Cuenco, taza, para, claro. Cada uno ha elaborado, son 30 ceramistas de esta agrupación que participan, cada uno ha elaborado una taza a partir de una historia que quiere compartir. Y bueno, esa historia la van a poder ver en el Museo de la Historia Urbana a partir de mañana a las 20 horas, en el cual los invitamos. Mañana se hace la inauguración de la muestra y va a estar activa hasta cuándo? Va a estar hasta el 16 de julio con el horario del museo que es de martes a domingo de 12 a 21 horas con entrada gratuita. Bien, perfecto. Entonces renovamos la invitación. Ahora ya sabemos que mañana empieza una taza de té, una historia para contar y el sábado a partir de las 15 horas tenemos esta primer reunión, feria del Club de la Semita para disfrutar de las mejores semitas de San Juan. Y aprender un poco más de esta historia que nos atravesa todos los días. Seguro. Así que esperamos que los esperamos, que pasen una linda tarde y que un poco también conocerlos. La verdad que estaban muy emocionados y contentos los productores de poder generar este encuentro también. Aparte de la historia, te hago una consulta más. Aparte de la historia que me nos contabas de esta mujer, ¿qué es lo que encontraste, lo que encontraron en común de la gente que hace Semita? ¿Qué es el punto que los une? Yo creo, una, que la pasión por lo que hacen, todos creen que es un producto único, digamos, y que los identifica. Sí me parece que coincidían entre todos, que todavía les falta que esté más revalorizada. Por ejemplo, cuando se habló del tema de los costos y del valor de la Semita, pero también se planteó de que, bueno, que la Semita es un producto que también se consume por ahí, digamos, en el día a día y que por ahí personas que no tienen que consumir o de recursos más bajos también acuden a la Semita porque es accesible. Claro, yo entiendo que es de un consumo súper popular. Por ahí, si nos están viendo amigos desde otro lado y no las probaron, las tienen que probar. Pero es como canasta básica, ¿viste? La Semita es como no te puede faltar la Semita, es como el bollito de pan. Bueno, digo, y por ahí sí, obviamente, estos productos de consumo tan masivos normalmente no son muy, digamos, ricos en su precio, ¿no? Exactamente, sí, esas son las cuestiones que hemos ido, bueno, en el encuentro seguiremos debatiendo y la idea es que esto continúe y, bueno, también darle un poco de revalor o valorizar esta identidad que tiene para nosotros los sanjuaninos y la importancia que tiene y todo el trabajo que lleva, porque, bueno, el cocinar en horno de barro, el sacrificio, eso es otra de las cosas que hablaron. Todo el proceso de elaboración es muy, muy artesanal y, bueno, eso tiene también un precio. Entonces, a veces, como que es desgastante todo ese trabajo. Te agradezco muchísimo, Natalia. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ahí escuchamos, ya yo creo que me quedé con unas ganas de ir, no solo a comer cemita, sino a conocer a los cemiteros que nos hacen la vida más alegre todas las mañanas y todas las tardes. Vamos a invitarlos nuevamente este sábado a partir de las 15 horas en el Museo de Historia Urbana de acá de la capital, ahí en el Parque 25 de Mayo. Vamos a continuar con Cultura Inquieta de la mano de Germán.